Una pelea de película marcó a Antonio Barrera de 22 años contra el medallista de oro olímpico Kennedy McKinney de 30 años. Octavo round, Barrera derriba a McKinney dos veces con entusiasmo, ambición y determinación. Era la habilidad del veterano contra la voluntad del joven Barrera. Round 9, McKinney aplica la correlona y se deja caer, aplicando el colmillo en el noveno round. Round 10, McKinney pierde el protector bucal y tira a Barrera por primera vez en su carrera en el round 11. Barrera resbala en ese mismo round. Round 12, Barrera tira tres veces a McKinney, la primera fue un resbalón y la tercera fue su última caída. Marco Antonio Barrera ganó esta batalla por knockout.